De mis secciones favoritas, ¿cómo se llama? ¡Este es la mía! Gracias, lo practiqué, lo practiqué, lo practiqué. ¿En qué consiste? Van a aparecer situaciones en pantalla donde ustedes van a tener que interpretarlas en vivo y en directo. Les voy a poner el ejemplo. ¿Me pueden poner la primera, por favor? Cuando le diste like, al que te gusta, pero al lado está tu novia. Entonces tú, ah, tú lo vas a hacer. Ah, empiezas. Yo interpreto a tu novio. Al novio. Está bien, está bien. Qué bien me queda. Me encantó, me encantó. A ver, yo sigo. Va el segundo, Capi. Dice, cuando tapas el baño en casa de tus suegros. Uy, este fin de semana fue a casa de mis suegros. Gracias a Dios, dice puro líquido. Bien. Ahí está, ¿eh? El tercero, Mau. Voy al baño porque lo hice muy realista. Cuando ves a Quique Mayagoytia llegando a tu casa con un pastel. Vas, Quique, pues bueno. Quique, ponte el meme. Espérate, espérate, otra foto. Ahí va, ahí va, ahí va, otra. ¿Eso es cara de emoción o de qué es? Vas con el pastel. Parece que yo estaba en el baño con el Capi. Sí, 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 parece. Tapó, tapó el baño. ¡Pato! Venga, Pato. Todos tapamos el baño. Cuando vas al baño del antro y te ves en el espejo. No, Pato, pon tu suzulando. ¡Dog fail! ¡Tato! ¡Eso es más real! ¡Eso! Cristal, siguiente. Ese lo aplico muy seguido y cero discreta, pero voy a intentar aquí. No, no, no. Leve, mi ser. Cuando te quiere sacar el chon de forma discreta. Así la haces. Pues yo normalmente le hago, o sea, más obvio. No, así nada más. Pero es que no es discreto. Así se lo sacan las mises, Jimena. Ah, perdón. Con elegancia. Ahí, ahí. Siguiente. Listo, bye. Quique. Cuando la productora te manda a llamar a la oficina. O sea, hoy en la mañana te manda a llamar a la oficina. Yo no fui. Así, tal cual me quedé en la mañana hoy. Siguiente, Luz. ¡Ay, Dios! Y ahora... Cuando se tropieza una persona que te cae mal. Dijeron el último. Así. Bien, bien. Es más, fue real. Chau. Esto es un producto. ¡Suscríbete al canal! Jesucristo. Te amo. ¡Es más, pues, es más